Soy Patricia López Arnaiz y os invito a que vayáis a ver 20.000 especies de abejas porque creo que es una película hecha con mucho amor y que os puede hacer reflexionar y ver la vivencia de personas que les toca vivir experiencias que igual están lejos de las vuestras pero que creo que es una vía de empatizar y vibrar un poco con esas historias. Esperemos que esto sea solo el comienzo para todo lo que os va a venir. Sí, yo por lo menos que de todo esto que ya es como algo que ya se va sobrando, la alegría y estamos felices de este recibimiento en el estreno aquí. Sí, las salas, que la gente vaya al cine a verlas, ese es el premio gordo.